Todos Uno TV, el canal que sale a sembrar valores. Dirección, Eduardo Piedra Buena. Ni poco, ni demasiado. Todo es cuestión de medida. Siempre con estilo y calidad. XL y Talles Grandes te espera en González Balcarce 169, Florencio Varela. Para cada momento, la mejor elección. Para cada momento, XL y Talles Grandes, tu mejor elección. A todos nos pasa que buscamos una dietética de confianza. En Cruce Varela sabemos cuáles son las mejores opciones de compra, por precio y variedad. Dietética al Cruce, Avenida Hipólito Yrigoyen, 2094, esquina Remedios de Escalada, Florencio Varela. Buenas tardes, querida. Buenas noches a la querida audiencia de Todo Uno TV, que va dirigido a la República Argentina y a todo el mundo. Bueno, en este hermoso día de humedad vamos a tratar de amenizarlo tarde para que todos estemos acompañados junto a mi querida y conocida y amiga Alba Aida Oliva, de Buenos Aires, Capital. Bueno, nos conocimos hace mucho tiempo ya, hace mucho, mucho tiempo, pero no tuvimos nunca la oportunidad de este encuentro y ni una previa charla. Pero me parece una fantástica señora por sus poemas, por su canto, por toda su actuación y por eso la convocé, me parece una excelente persona. Bueno, bueno, voy a hacer el correspondiente saludo a las autoridades del canal. Buenas tardes, señor doctor Piedra Buena. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad que me da, a la señora Raquel Lidia Pistanesi de la Unión Hispano Mundial de Escritores. Muchas gracias a todos los que acompañan al canal en esta presentación, a los auspiciantes. Y bueno, comencemos. Aida, te digo Aida, ¿qué te gusta más? ¿Aida o Alba? No, no, me llamo Alba, mi primer nombre, ¿viste? Pero ¿cómo te dicen más Aida? Alba. Alba, bueno, Alba. Bueno, comencemos con las preguntitas como siempre yo hago. ¿Cuándo incursionaste en la carrera artística? Porque sé que cantás muy bien, te he escuchado y me encantó lo que hacés, incursionaste también en el teatro. Contanos un poco a la audiencia cuándo comenzaste a incursionar en el teatro y en el canto. Bueno, todo a través de la escritura, porque yo escribía desde chica y bueno, lo primero que escribí fue poesía y luego teatro. Y compartí haciendo algunos pininos como en películas o en series. Y me hice socia de la Asociación Argentina de Actores y compartí un texto que yo tenía de una obra de teatro escrita con un actor que se llamaba Daniel Durán. Se lo mostré a él y le encantó la obra y la pudimos realizar en el Teatro Bauern. Ah, qué bueno, qué bueno. La verdad que esos comienzos son maravillosos e inolvidables. Bueno, y en el canto, que sé que lo hacés muy bien, sobre todo cantando tango. Bueno, la historia del tango es, a mi papá siempre le gustaba mucho, por supuesto, Gardel, escuchaba, tengo los discos de Carlos Gardel, que eran de mi padre. Y bueno, siempre mi mamá también cantaba, le gustaba en casa cantar. Y bueno, a mí el tango me encantó desde siempre. Y tanto es así que la obra esta tenía algunos breves tangos. La primera obra que yo estrené que se llamaba Rapsodia en cartón pintado. Y luego quise profundizar más en el tango, estudiando en la Academia Nacional del Tango. Y bueno, así hice otros tangos más extensos, que son los que tengo ahora, los que voy a estrenar en noviembre. El 20 de noviembre se va a realizar un evento en Venecia, donde yo ya estaba invitada a estrenar estos tangos, que ya se suspendió en mayo, pero se va a realizar finalmente así vía Zoom, entre el 19, 20 y 21 de Venecia, en el Teatro Abogadra. Y bueno, ahí se van a estrenar finalmente los tangos. No puedo viajar porque todavía no se pueden hacer vuelos al exterior, pero sí van a estar mis tangos ahí. Bueno, fantástico. Vamos a estar atentos para poder verte en el meeting o por vía Zoom. Sería fantástico que nos convocaras a algunas personas para poder verte. Y yo lo publiqué todo en Facebook. Ahora no sé cómo se va a manejar, porque esta señora me hizo que yo le mande todos los temas en MP4. Ah, claro, claro, sí, sí. Y allá se va a hacer la obra de teatros, se va a realizar igual. Van a estar las personas que están presentes, que son de Italia, porque ellos sí lo pueden hacer. Y nosotros vamos a estar en video, en grabación. Ah, claro. Escuchar los temas, que yo se los mando acá grabados en MP4. Claro, 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 sí, 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 sí. Bueno, si gustás deleitarnos con algún tanguito o algo. Sí, cómo no. Bueno, yo acá voy a poner un vals, que es de mi autoría. Tengo acá el sonido, las pistas, y lo voy a cantar. Se llama Recuerdas, hermanas. Recuerdas, hermanas, las teclas del piano. Recuerdas, hermanas, las teclas del piano. Su dulce sonido hacía temblar la parra y el patio en que se sentaba a pasar las horas soñando, papá. Recuerdas, hermanas, las teclas del piano. Recuerdas el parque cubierto de flores, recuerdas las ansias de reír y amar. El leve murmullo del parque en silencio, de nuevo en el tiempo nos hace llorar. Ahora que la plaza mece mi recuerdo, que la lluvia cae sobre el ventanal, ni las hojas certas, ni este triste canto. Puede hacer que vuelvan las teclas del piano, puede hacer que vuelva de nuevo a sonar. Recuerdas, hermanas, las cálidas horas del sueño lejano. Junto al ventanal, las teclas del piano, y las hojas certas, que este crudo invierno hace de sangrar. Ahora que la plaza mece mi recuerdo, que la lluvia cae sobre el ventanal, ni las hojas certas, ni este triste canto. Puede hacer que vuelvan las teclas del piano, puede hacer que vuelva de nuevo a sonar. Muy bien, muy bien, Alba, muy bien, muy lindo. Gracias. Muy lindo, muy lindo. ¿Eso lo vas a llevar a Italia o tenés otro repertorio para Italia? Ese también va a ir, sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, contame un poco de, sé que también estás incursionando ya hace tiempo los que nos conocimos en la Sociedad Argentina de Escritores, en Capital, y que vos te acercás acá, Florencio Varela. ¿Cuánto hace que estás en la Sociedad Argentina de Escritores? Bueno, que estoy como socia, sí, ya desde el año 2000, más o menos. Ah, ya hace tiempo, 20 años. Mucho tiempo, mucho tiempo. Sí, sí. Y en Barila era unos 5 o 6 años que empezaste a concurrir. Sí, hace poco que empecé a concurrir porque conocí a María Encarnación Nicolás, que fue muy amable conmigo, siempre me invita, inclusive me nombró jurado de un concurso muy lindo que hicieron ahí en Florencio Varela. La verdad que es, me ponen varias antologías de tango, la de Versos Nocturnos, la última, me invitó también para participar con mis poesías. Es muy, muy amable con todos y conmigo especialmente. Bueno, sí, con todos ella es muy afectuosa. ¿Integradora? Integradora, sí. Integradora. Integradora por lo menos con el grupo. Bueno, ¿querés leernos algo o querés seguir cantando? Me parece que tu fuerte es más cantar que leer, ¿no? O las dos cosas. Sí, a mí recitar, por ahí te puedo recitar alguna poesía. Bueno, recitalo. Recitalo, acá están las puertas abiertas para lo que vos gustes hacer. Bueno, voy a recitar una poesía de mi libro, La Brina de mi alma, y se llama Contemplar la rosa. Trémula de rocío está la rosa, descascara a sus pétalos al frío, su color enrojece con la tarde, y es canción de caricias matinales. A sentir su perfume, me he acercado, y mi alma enmudeció de inmediato. ¿Cuál fragancia deliciosa me embriagó, y una lágrima en mis manos derramó? Si me piden la razón de la belleza, la conozco. A mi paso se ha mostrado su perfume, su candor, y ese tallo largo y refinado que destaca la isbeltez de una princesa. Es la rosa reina del jardín, al que acuden los enamorados a cortarla en ofrenda de su amor. Más en cambio, yo la miro con deleite, y es para mí la dicha plena, contemplarla sola en mi jardín, plácidamente. Hermoso, bravo. Bravo. Bravo desde aquí. Bueno, vamos a hacer una acotación, una aclaración, porque quedó ahí medio en el aire, que la señora María Encarnación Nicolás es la presidenta de la SAVE Florencio Varela, y acá, Aida, Elba Aida Oliva, es de SAVE Capital, de Cava, Buenos Aires, Argentina. Estamos muy lejos, vos vivís en Matadero. Vivo en Matadero, pero mirá que yo tengo también mi carnet de Florencio Varela, ¿eh? Sí, por supuesto. También soy socia de Florencio Varela. Soy socia de Florencio Varela y de Capital, sí, claro. Y mi corazoncito es Florencio Varela, que tengo muchos amigos ahí. Sí, claro, existen muchos amigos. Sí, conmigo también, que no sé qué... Mirá, Hugo Lozano, que le mando un beso, María Ester Rinaldi, esta chica Graciela Dris. Ajá. Tantos amigos, María Rosa Fernández. Sí, sí. Carly García. Sí. Bueno, bueno, ¿querés cantarnos algo más? Mirá, si querés canto otro tema mío o un tema de repertorio. Como vos te sientas cómoda. Este, no, te lo doy a lección a vos. ¿Puedo cantar Los Mareados? Ah, me gustan Los Mareados. ¿Te gustan Los Mareados? Sí, cantar Los Mareados. De Cobian y Cadícamo, es un temazo, ¿eh? Sí. Con cariño para Florencio Marela. Gracias, bienvenido sea. Gracias. Rara, como encendida, te hallé bebiendo, linda y fatal, bebías, y en el frador del champán, loca reías por no llorar. Pena, me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar. Tus ojos, en un eléctrico ardor, tus bellos ojos, que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. Que me importa que se ríen, que nos llamen Los Mareados. Cada cual tiene sus penas, y nosotros las tenemos. Esta noche bebemos, porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida, amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, mira lo que quedó. Hoy vas a entrar en mi pasado. En el pasado de mi pasado, tres cosas lleva mi alma herida. Amor, amor, pesar, dolor, hoy vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, mira lo que quedó. Muy bien, muy bien, muy lindo, muy lindo, muy lindo, Aida. Voy a pausar ahí la música. Contame un poquito, ¿tenés hijos? ¿Cuántos hijos tenés? Tengo dos hijas, Aldana y Maribel, y a Maribel también participó con poemas en Sade Juvenil. Ah, qué bien, qué bien. Sí, sí. Qué bien, qué bien. ¿Le gusta también escribir? ¿Cuántos años tiene? Treinta y cinco. Ah, bárbaro, bárbaro, tenés hijos grandes ya. Sí, treinta y cinco y treinta y nueve la mayor. Ah, mirá, qué bien, qué bien. No parece que tuvieras hijos grandes. Ay, gracias, sí. Lo que pasa es que, viste, antes uno se casaba a los veinte. Claro, enseguida se casaba jovencita, uno, y tenía hijos grandes después de grandes. Bueno, este, bueno, Aida, ¿querés leer algo? ¿Querés presentar algún libro? ¿Querés hacer algo diferente? No sé, vos dirás. Mirá, mis libros, te muestro. Bueno, estos son mis libros, este, de poesía, del que leí, es este, no sé si se ve. Ponelo paradito. Ahí. A un casito más lejos. Labrina de mi alma. Este es el libro de poesía del que leí, que tiene la tapa de Antonio Pugía. Una escultura de Antonio Pugía. Muy bien, muy bien. Esta, esta es mi novela, Catacumbas. Ah, muy bien. Que transcurre en París. Muy bien, muy bien. Dime algo de tu primer, del libro, del libro primero que mostraste. Sí, y este es mi último libro, que es Misterioso Parque Chacabuco, también con una hermosa tapa de Antonio Pugía. Esta obra es Sin Pan y Sin Trabajo, que también está inspirada en Sin Pan y Sin Trabajo de la Cárcoba, que fue el maestro de Antonio Pugía. Sí, sí. Mirá qué obra hermosa. Sí, pero sí. Y yo la elegí para este último libro, que es Cuentos y Teatro, que se llama Misterioso Parque Chacabuco. Muy bien. Y habla de cuentos muy referente a lo que era la actualidad, para mí, viste, esta actualidad muy trajinada que estamos viviendo en el mundo. Sí. Y bueno. Pero léeme algo de ese último libro, a ver, algún cuentito, algún relato, algo. Bueno, te voy a leer una parte de este último libro de cuentos que se llama, un cuento que se llama La Llave, que tiene una frase de, comienza así. Hay aparentemente fuerzas fatales que acercan unos a otros y las fatalidades, y la fatalidad, una vieja ley del mundo. Los moralistas no gustan reconocerla, tal vez porque la humanidad se organizaría. Esta frase es de Maurice Donay. Bueno, y el cuento comienza así, no lo voy a leer todo porque es un poco extenso. Bueno, si no seguí con otro poema, mencioná nuevamente tu libro, ¿de dónde es esa frase? No, el cuento se llama La Llave. Ah, La Llave. Voy a leer unas pequeñas frases de este cuento. Bueno, dale. Dice, las mejores cosas de la vida, y las peores, se presentan de improviso, con una simpleza incomparable, dejándonos atónitos y perplejos. Apenas había anotecido la ciudad, y yendo muy apurado a mis reuniones de consejos, caminaba y taladraba mi mente con los párrafos que enunciaría en mi dilatado discurso. La clase de discurso que no me gustaba dar, pero el que había accedido incitado por las insensibles órdenes de mis superiores jerárquicos. Gente tan ramplona como incoherente y superflua, pero este aquí eran mis jefes. En este momento yo era un empleado raso de veinte años, que apenas podía entrar en las audiencias extraordinarias del Supremo Tribunal. La noche era cálida y bisácea, con ese tono que dan las nubes al primigenio anochecer, un poco nuboso y sin estrellas, con un turbio montículo marfil y alargado, que asomaba entre un nubarrón negro y opaco. Con esa poca claridad, todo era muy confuso a mis ojos. Bueno, lo dejamos ahí porque el cuento es largo y es un prefacio simplemente para dejar a la gente... Para comenzar, para que... es un gancho para que lea la gente tu libro. Me parece perfecto, excelente, excelente. Bueno, Aida, ¿qué te puedo decir más que agradecerte por este momento tan lindo, tan especial, de canto, poesía? Es recordar a los amigos de acá de Varela. Yo recuerdo a la señora Nélida Pesaño, de Capital, de la Sociedad Argentina de Escritores, que es una gran señora, este... y a señor Bacaro... Ah, que cambio Bacaro, el presidente, amoroso. Y bueno, no tengo muchas amistades allá porque me cuesta ir a Capital, nos cuesta ir a Capital. Y cuando vamos, lo hacemos gracias a la amabilidad de la señora María Encarnación Nicolás, presidenta de la Sociedad Argentina de Escritores de Frierecho Varela, que a veces consigue micro y a veces no. Bueno, esto depende de cómo se lleve adelante la cuestión. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. No. Son muy amables. Muy un placer verte en estos momentos tan difíciles que está pasando el mundo, que tenemos que estar conectándonos de esta manera, sin... Igualmente llega la calidez del humano, porque llega la calidez del humano virtualmente, y bueno, este... Es un medio como para conectarnos en estos momentos tan difíciles que el mundo está pasando. Bueno, mi querida Elba... Alba, perdón. Te deseo lo mejor, que tengas un bendecido... Alquidote y dado. Un bendecida, una bendecida noche, un bendecido fin de semana, y que la pases muy, muy bien. Quiero agradecer a las autoridades de TodoUnoTV por este medio. TodosUnoTV, el canal que sale a sembrar valores. schedule un mejor... Yựnense... Deja, una cima... Deja,garne poterme un saludo... Pero no es suficiente... los dueños y demiexicos con un balita... de las líneas en elowino. Si es chilenas de las esas tres terminas... y luego...